Música Ya Firela Firela no? O ponte un poquito más atrás Firela dime tu nombre, tu apellido Firela Rodríguez Salcedo Soltera? Si Cuantos años? Veinte? Veintiuno Veintiuno Tu cumpleaños cuándo es? Once de febrero de sete cuatro nací Signo? Acuario Acuario Y tu enamorado? Scorpio Que? 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 Oye que te pasa? Bueno, cuéntame, donde estas trabajando? En el restaurante Costa Verde Ya Costa Verde Y que día estas trabajando? Todos los días de los martes Ah que bacana esa luz ah? No, pero ni tanto ah porque el fin de semana no? Ahi esta mi, el de la luz, el de la luz, el foco Ya ya, ahi esta, te estoy dando pero te estas haciendo publicidad Si, bueno dime, que días estas trabajando? A ver cuéntame De miércoles a lunes Miércoles a lunes? Descansa los martes Los martes, y los martes estas libres todo el día Y tu horario los jueves? De cuatro a ocho Se lo pongo grabar toda la mañana Toda la mañana, listo Y sin que tenemos este? No, no lo pensé en el chiste Ya, que eso me ha ido Cuantos tiempo tienes en el Cosa Verde? Casi tres años Tres años Ya, en mis pelotras estabas en el año? En el año pasado Noventa y cuatro? Si Ya quedaste séptima Te representan en el departamento Así me dejé, no me entiendo No, si, Apurima Apurima Y que experiencia es, que bonita Lindo, no si Bueno, en mi caso que yo estaba trabajando Era un poco complicado Porque es bien Como que te absorbe mucho Pero, bien bacán Que es lo que no te gustó de concurso? La revista Libre Dime por qué También Cecilia se quejó Se quejó también Otras amigas que tenía por ahí No, porque son pura pantalla Si, la revista lo hacen para el concurso No, no, no Les flotan mucho, no? Andan los auspiciadores Andan milquito Andan fulano y tal Ahí baja un poquito más Ahí está bien Exacto Saludos Y que, para qué anécdota Desagradable Desagradable Que, tú no sabes Que a pocos días Antes de la final Ya sabían La ganadora Sí Nos quisimos ir varias Y nos dijeron Que teníamos que pagar Todo lo que La revista había invertido En nosotras Ah Imagínate Y la revista no te paga nada A ti Absolutamente nada Y es más Salí mis amistades Y pensé que me iban a dar Pues no sé No una Algo Nada Mi banda Mi flores Nada Te cuento Cómo fue con Cecilia Cecilia ganó El cabello más bonito Sí Vela le regaló Recondicionamiento Fui donde Vela Y conseguimos el auspicio de Vela ¿Sí? Sí Y por eso entró Cecilia En pocas partes ¿No? A ver si la haces La amiga del pueblo Que se ha ido aquí Y eso es lo que pasó Con la revista Elite O sea Si ya sabían Quién era Paola de Dipen Que iban a escoger Sí Desde el comienzo Desde el comienzo Y ahí has hecho Qué comerciales ¿Les notaré? Les notaré De cerveza maletrina ¿En qué parte Aparece una cerveza maletrina? Es algo genial Es maletrina Es maletrina Es maletrina Es maletrina Es maletrina Maltina Claro Con la inglesa Con Julián Legaspi Cuando no eran ahí No se salió de ningún lado Ya Este Cerveza maletrina ¿Quién es tu mejor amiga De concurso? Milagros Cabanillas Milagros Cabanillas Y la que no Las pasadas No había No había No había Que mis ni gusta A lo mucho Que Ni te va y ni te viene Como que no hablaban Entonces Dime A ti De tu rostro ¿Cuál es la parte Que más le gusta Bueno Las gusta la gente Dicen tus cejas Mis cejas Ay Mis cejas Y la parte Que más te disgusta De tu cuerpo De tu cuerpo Cabello De tu pierna Ay mi pelo Sufro con mi pelo ¿Ese pelo ¿Se puede cambiar? ¿Te lo quieres cambiar? ¿Te lo quieres lasear? Te cuento con el problema Yo soy así Pero a mi me gusta lase Yo soy de rubros Pero ya me estoy acostumbrando ¿A qué actriz te parece? Vamos a seguir adivino A de mira quién habla Christian Allen Nunca me han dicho ¿Te parece esa chica Que aparece con John Travolta Mira quién habla? ¿Sí? Sí Sí, sí la tengo aquí Ya, el de pelo negro Ah, mira quién habla Tres, la que sale en los perritos No, no La esposa Los perritos La que sale también en varios Sí, sí la he visto Pero no, no, nunca Ya, pero a quién te ha dicho ¿Qué te pareces? Ay, a ver ¿Cuándo te casas? No, no sé ¿Qué? ¿Quieres una pasa? No, dos años ¿Dos años? ¿De acá dos años? Sí, menos ¿Estás con tu enamorado Con Gustavo dos años? Sí ¿Dos años? ¿Y a él le gusta Todo lo que tú estás haciendo? Sí ¿No se pone celoso O nada? ¿Y si te dice Escoge tu carrera ¿Qué harías? Lo meto a mi carrera Lo metas a tu carrera ¿Y de mis perros tuvo problema? Él no se opuso No, para nada Para no A él le gusta mucho Como él también para metido en el Dice que para metido en el medio Entonces no Dice que para metido en el medio No, no le afecta Ya, ¿y qué deportes te gusta? O sea, te gustaría ver Practicar, qué sé yo Me gusta Tu primo corre tala, ¿no? Claro, no La tabla me encanta ver Me encanta ver ¿Qué deportes practicas? ¿Te acuerdas cuando me metí a Huayca En el norte? Sí Acaba blanco No, esa Practico pesas Pesas Ya dime Tú cuando vas a la playa ¿Qué es bikini, tanga o bikini? Entera, no Ropa de baño ¿A qué playa vas? Al sur Bueno, iba al norte Pero ahora que estoy trabajando Y no puedo hablar de aquí Y estás dos años trabajando también En el costo verde ¿Y qué te parece el trabajo? ¿No es matador? ¿Bonito? No, para nada Se come bien Se come riquísimo Y harta gente conoce Y te vas, te recoge Perdón Me llevan de aquí Y me vengo en taxi Pero me pagan la movilidad Ah, perfecto Dime, ¿y en televisión te gusta? ¿Siempre te ha gustado actuar o...? Sí ¿Qué tipo de programa más...? Por aquí dicen que no todo bien Ya Te vas a demostrar que sí ¿Cantado? ¿Cantas? Ah, claro, toco guitarra, canto La guitarra, la guitarra Pues nunca te lanzaste así como cantante No, pues me gustaría ¿Te gustaría? Aquí la hacemos Aquí la hacemos Y animar ¿Qué programa te imaginabas? ¿Animar un programa infantil? ¿Un programa de deportes? ¿Un programa musical? De repente sí, musical Infantil no Me gusta Es que soy Mira, aunque te parezca Para él Me encanta esto Pero también me encantaría ser narradora de Noticias Fonte Ah Te voy a conocer Te voy a poner en el site Sí, ahí Hay palocutores, ahorita No, si iba a entrar Si es que iba a entrar ovación Dime, ¿y un programa así de concurso te gustaría animar? Sí ¿Cuanto enamorado? Sí, ahí está Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí Listo, o sea, así libre Tipo de la academia No había muy... Tú de la academia Pero de la academia más... Sí, sí, sí Más orrenado Sí Dime, ¿a qué sitio has viajado? ¿De aquí? Sí ¿Y de allá? Conozco Cusco, Arequipa Mayor parte del norte Conozco Ica Conozco Miami Conozco Brasil Y a ver, Fiorella Dilo 4, 3, 2, 1 Y listo Hola, yo soy Fiorella Y te quiero invitar a ti A ti Al domingo Que vamos a ver punto de quiebra Que es pura adrenalina Listo ¿Futuros? Planes futuros Me gustaría algún día Tener mi propio restaurante O alguno ¿Restaurante? ¿Tanto te ha gustado Costar? Cae billetes ¿Sí? ¿Qué tipo de restaurante? Cae billetes De mariscos O así O sea, lo que pasa Que hay mucha competencia ahorita Y si vas a poner algo Tienes que Algo de otra categoría Nos asociamos entonces Al restaurante Yo pongo el billete ¿Y usted en la cocina? ¡Tala! Vale, vale Dime ¿Y qué? ¿Ese es tu meta? Sí ¿Tú has estudiado? Psicología ¿Sí? ¿Has estudiado en la ricana o no? No Dejé el ciclo por el trabajo Que era bastante... Ya ¿Y en qué ciclo has estudiado? En sexto Sexto Quinto Te falta la mitad Sí Y dime ¿Pero tú metes a hacer un restaurante? Formar una familia Y tener muchos hijos No, sí, también Esa es la ley ahorita básicamente Y llega dos años casarte No, faltan... ¿Menos? No, varias cosas para casar O todavía falta viajar ¿Ese es el número que más te duró? O sea, en el tiempo Sí ¿Sí? ¿Tú o los enómenos cuánto tiempo te duró? ¿Taría durar? Poquito ¿Midio año, un año? Sí Un año No, al margen de Gustavo Yo creo que una persona un año y medio Pero no, no ¿Qué es lo que más te guste de Gustavo? A ver, cuéntanos tu vida Es bien bueno ¿Bien bueno? Sí ¿Buen en qué sentido? Que me comprende a veces Que yo solo me cruzaba el trabajo Pobrecito Sí, me consiento bastante O sea, cariñoso Reconcrito ¿Y qué es lo peor que es? ¿Los celos enfermizos? No, así está que yo tenga la razón Ah, que una mujer tenga la razón Sí Hace lo peor, ¿eh? Sí ¿Y qué es lo bueno de Gustavo? No, perdón, yo te pregunte eso ¿Y qué es lo bueno tuyo? Que te dice Gustavo Gustavo Dino A ver, antes ¿Qué es lo bueno de ella? O sea, nada ¿Qué es bueno? No, tiene todo de bueno Ella es carismática Ya Ella es cariñosa Ya Comprensiva Muy buena gente ¿Y lo peor? ¿Su carácter? ¿Empeñosa? No, no ¿Qué es lo peor? No podría decirte ahorita porque no No encuentras mi vida, acéptalo ¿No te conviene? No, eso es Usted tiene que pensar un rato Pero la verdad porque No ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Su rostro De su rostro Su amiga seca Me gusta de ella Me gusta de ella Me gusta de su persona Más que su cara Su persona ¿Cómo la conociste? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Acá hay las pizzas No piensen mal Yo estaba despidiendo quinto de media No, no piensen mal Yo estaba despidiendo quinto de media De repente vi un flaco Así de frente a la que... No me digas Yo dije ¿Qué? ¿Qué quieres hacer pizzas? Yo estaba enamorado ¿Tú estás enamorado? Claro Yo estaba con el hermano y mi mejor amiga ¿Qué? Ay, ay. Mira, la hora que me acuerdo que tengo cámara. ¿Qué? Sonríe, listo. Tengo tres de cámara por gusto. Sonríe, listo.